Buenas gente, se traigo un nuevo vídeo, estamos en Fabledome, traje creo que era la demo aquí al canal principal probando un poco y estaba interesante, es un city builder ambientado en un mundo fantástico así como de fábulas, de cuentos y tenía como mezclas de varios géneros porque tenías el tema city builder, luego tienes un héroe que puedes controlar por el mundo con el que puedes, joder, a ver si se calla ya, el tío este, puedes, me cago en la leche puedes controlarlo por el mapa y hay diferentes puntos de interés con los que puedes tomar decisiones, por ejemplo me acuerdo que había un árbol mágico que te dejaban tararlo y conseguir un montón de madera o dejarlo vivo y te daba un bonus de, no sé, de, yo que sé, un bonus de serrería, por ejemplo, ¿no? entonces, no sé, está curioso, luego he visto que también hay guerras y puedes defender tu castillo tiene un poco de toque de civilización con los menú de otros reinos, también porque puedes como subirles la amistad, no sé, es curioso, es curioso así que nada, vamos a darle, por cierto, lo tenéis en Steam, ahora mismo está rebajado pero no sé cuándo voy a subir el vídeo pero para que sepáis el precio de rebaja en Steam y en Epic, rebajado está a unos 13,64 y el precio normal son unos 20 y poco, por si tenéis curiosidad en Steam Gaming pone que está agotado, pero bueno, así que echarle un vistazo también pues ahí lo tenéis y como siempre os recuerdo que, bueno, en la descripción tenéis el enlace de Steam Gaming y código de Epic, por si queréis apoyar el canal vale, y ahora pues, eh, vamos a jugar a Standard, ¿esto qué es? la clásica jugar es normal, no me quiero calentar mucho la cabeza porque no sé yo no sé yo cómo va a ser el juego, ya os digo que luego parece que hay guerras, así como civilización puedes moverte por el mapa con tropas, incluso puede ser entonces vamos a jugar simplemente al normal vale, el... este mundo es un poco... un poco feo, ¿no? yo no sé si estoy teniendo mala suerte o es que es un mundo que parece todo un puñetero desierto no hay nada verde, ¿o qué pasa? pues que no, no... al principio... hostia, es que no sé me parece feo de cojones, eh lo suyo sería pillar algo como intermedio que tenga un poco de todo y entiendo que luego también afecta el tema para defenderte, ¿no? porque si nosotros pillamos esto aquí nos rodea a todo el mundo en principio vale, tenemos también tamaño del reino a ver, tenemos colinas que las podemos quitar ¿vale? el océano también podríamos quitar si no queremos agua luego tenemos el bosque que el bosque sí que se queda normal y por lo que veo hay como diferentes tamaños de reino entiendo que cuanto más grande más tienes que explorar, ¿no? entonces no sé... es que no te explican tampoco nada porque el tutorial, digamos, que ya lo hice pero además empieza dentro de la partida ya entonces no sé si lo suyo sería coger un reino grande uno mediano o que narices creo que vamos a pillar uno de estos dos o esto o la isla vamos a pillar la isla, venga me he tomado por culo ala pues mismamente el escudo este con un calamar vale esto lo del nombre me da un poco igual el nombre del reino también yo qué sé ala estándar, no sé qué venga, todo por culo ya digo, el tipo de reino imagino que cuanto más grande más te tienes que mover luego para explorar entonces qué sé prefiero que sea media once upon a time it goes a story told of love and woes when all the kings and queens of yore sent forth their children to explore new lands of plenty fields and trees fertile yielding birds and bees it's your turn prince or princess you discover conquer daring do remember friend tis not just sword that makes one lady or a lord to build a kingdom tis an art but don't neglect your spirit's heart through love or war these lands ignited shall ever after be united now go be kind be cruel be scrappy and make your ever after happy la estética y como te cuentan la historia la verdad que es curioso osea esta esta muy guay asi por cambiar un poco y luego es eso es un city builder pero te meten te meten toda la temática hasta así como de de cuentos con el tema de un poco civilization con lo de moverte por el mundo con el como digo con el héroe luego las ventanas estas de comercio y guerra historias los eventos que te puedes encontrar no se es lo típico no sigue siendo un city builder pero la meten lo justo como para que se diferencie del resto osea que ahora veremos el tema de gráficos porque creo que los tengo todos a tope y no se yo si si va a requerir mucho PC esto vale va a salir de todas formas lo tengo capa 80 fps va bastante estable pero ya os digo que tiene tiene incluso reflejos no se a que se refiere de hecho voy a activarlo por curiosidad ah están puestos vale ya tío recuerdo que tenía que era como que se veía se veía bien pero a la vez se veía raro desde lejos por el tema de la niebla no se veis todo esto que se ve como si tuviese un filtro raro a ver bueno típico mover la cámara a raro de construcción a ver cabaña de obreros vale la cabaña de obreros es para tener obreros no sin más la cosa es almente pausa porque luego la digamos vamos a intentar ordenar un poco y hacer una buena distribución de de lo que viene a ser la ciudad porque luego se me empieza a liar vaya sitio más bueno estamos en todo el medio ¿no? pero esto se mueve serán las colinas a ver tenemos una pila principal de recursos que es de donde van a sacar todo entonces locillo es es construir más o menos alrededor de esa pila de recursos que de aquí es donde van a sacar todos los materiales entonces voy a tener la cámara enfocada hacia aquí así que vamos a construir tal que así por ejemplo esto sería el medio ¿no? mismamente vale ahora ponemos dos trabajadores que se asignan random se pillan el trabajo de obrero ok tenemos los dos caminos también vale ¿qué quieres? construyo cinco caminos de grava ya pero pues igual le he liado poniendo esto aquí porque no puedo moverlo ¿no? no pero si los quito sí vale pues vamos a moverlo un poco tal que así y ahora sí que podemos poner el camino sin que moleste esto vale ahí está pues vamos a hacer una carretera en línea recta por ejemplo y empezaremos a construir alrededor de esta carretera vale a ver trabajadores que no sé por qué no se ponen solos también os digo por lo menos uno tenemos que construir la casa ok cada casa alberga tres residentes y emplea un campesino el campesino será para plantar quizá pasa que las casas efectivamente a las casas había que hacerle también jardines podías ponerle jardines y luego como cada jardín era diferente es curioso todo esto todo esto vale pues a ver esto aquí le ponemos el jardín tal que así veis y luego tenemos aquí diferentes como diferentes modificaciones ahora lo tenemos puesto aleatorio pero podríamos poner podríamos poner pues como digo podríamos hacerlo a mano luego cada uno tiene un bonus por ejemplo este tiene tres de atractivo al centro que el centro será como el ayuntamiento de la ciudad imagino esto te da más producción agrícola entonces no sé verlo de momento pues lo dejaremos en aleatorio y ya está aunque por lo que veo creo que puedo cambiarlo yo si podría eliminar a mano vamos a dejarlo aleatorio la verdad construye o sea dejarlo aleatorio porque imagino que en aleatorio se creará un poquito de todo y lo tendrás bastante equilibrado sin más ahora simplemente hay que esperar a que se construya y ya está ahí está la casa está ahora están construyendo simplemente los anexos que los anexos vienen a ser como las cosas que tiene dentro la casa para cada casa necesita un administrador de vivienda vale un administrador de vivienda es el que lleva los recursos básicos a la casa para darle de comer y beber al resto ok en este caso se ha puesto solo se ha añadido solo lo cual se agradece ahora hay que hacer un pozo para que puedan beber agua ok y con el pozo hay que jugar con el tema del rango entonces vamos a poner vamos a ponerlo en todo el centro de la ciudad imagino para que pilla todo el entorno de las casas como hemos visto que luego podemos mover las cosas en vez de destruirlas eso se agradece mucho en los citybuilders por el tema de que si no pierden mucho tiempo y recursos además parece que lo mueves instantáneo o sea que mejor aún vale vamos a acelerar otra vez mira un poco el volumen creo que está un poco bajo de la música y todo eso vale a ver bueno tenemos el pozo tenemos que hacer otra casita más así que vamos a hacerla por mi momento aquí ahí la tienes ahora podríamos hacer incluso más grande digo que cuanta más grande más bonus tiene la casa simplemente sin más vamos a hacer una casa normal pero en principio no pone nada o sea supongo que si le pones dog hueco más simplemente pues tienen más por ejemplo podrías poner más gallineros para ganar bonus de estos de de agricultura ¿no? mismamente vale también os digo que vaya vaya tela con las casas estas claro porque ahora esta casa es un poco rara ¿no? porque el gallinero es más grande que la casa encima la casa está al lado del gallinero eso tiene que ser vamos vaya fiesta tienen que tener en la casa vale de vez en cuando mira cada ocho días vienen visitas y si tenemos casas podemos acogerlos en este caso vamos a acoger a dos de dos y el máximo que tenemos ahora son seis sí ok vale o sea que necesitamos que cada casa pueda alajar a tres campesinos ¿no? hemos dicho entonces no emplea a un campesino alberga a tres residentes pero emplea a un campesino ok de esto luego nos iremos fijando bien porque ahora mismo vamos a seguir lo que nos dicen y ya está a ver construye una granja la granja vale la cosa es ¿la granja necesita agua? por lo que sea no vale pues la granja lo suyo sería hacerla tomar por el culo para no ocupar el espacio del pozo eso sería hacerla por aquí el problema es que hay un montón de árboles que no hemos instalado es un poco desperdicio romperlos pero bueno vamos a hacer la granja la haremos por aquí más lejos posible vale y con la granja tenemos lo mismo que con las casas podemos coger un rango a ver en este caso pone cultivos de verduras sin más vale cultivos de verduras parece que es variado recolecta verduras sin más pero estos también son verduras ¿no? o sea podemos poner lo que queramos esto simplemente es eso parece que es como más variado y esto es como más para optimizar más el tiempo quizá de 14 a 16 14 a 16 pues es lo mismo parece que va a ser algo como más estético ¿no? o sea si ponemos verduras variadas simplemente ah no no vale si que tengo que elegirla yo vale pues vamos a poner o calabazas ¿o qué? por ejemplo vale la cosa es tengo que poner 30 de verduras entonces vamos a ponerlas por aquí vale 30 construir o sea me da un poco de pena porque hemos roto un montón de árboles ahí pero bueno imagino que luego podremos plantar árboles también pues casi que prefería a los de variados porque claro yo ahora le pongo le pongo calabazas los desgraciados estos van a estar comiendo calabazas 40 años ahora mismo pero bueno imagino que luego cuanto más varíes en los cultivos más felices están ¿no? voy a ponerle camino hasta aquí también por cierto ah no jodas que sí que necesitan agua buah pues supongo que puedo mover el pozo simplemente ah guapo porque claro te dice el rango donde está el pozo viejo pero no te dice hasta donde llegaría el nuevo es un poco igual no está esto muy bien ahora vamos a hacerlo así mismamente mira justo me llega vale tampoco quería pegar mucho la la ganja esta por aquí lo que os digo ahora mismo que tenemos espacio de reducción no quiero liarla mucho con esto a ver tengo esperado que la construyan para poner agricultor vamos a expulsarlo porque no tenemos sitio para ellos ahora mismo ok y ahora vamos a poner pues a los tres bueno tenemos dos campesinos ¿no? porque para tener tres nos haría falta otra casa de hecho podría hacerla supongo aunque lo que os digo vamos a seguir el tutorial porque no merece la pena entiendo que si si ponen que haya dos campesinos será aposta por eso porque el resto de ciudadano los vasos son para otra cosa pero bueno aún así de todas formas vamos a hacer otra casa vale voy a mover esto un momento aquí y aquí vamos a hacer otra casa así bueno así ya la tenemos vamos a poner aquí los los trabajadores y vamos a hacer el campamento de taladores de esto maderero recolecta madera emplea a tres campesinos o plebeyos vale tú no necesitas agua ¿no? tú simplemente necesitas talar entonces para talar no sé si talamos lo suyo sería talar todo esto de aquí atrás ¿no? y despejarlo digo yo vamos a dejarlo tal que así mismamente tú llegas hasta ahí sí pues vamos a hacerte un camino por aquí camino por aquí no acabo de entender muy bien qué narices es lo que está pasando en plan ¿esto qué es? esto es la entrada no es que necesite agua ¿verdad? yo creo que sí que simplemente te están marcando la entrada pero como he visto una gota he pensado yo que necesita agua aunque una granja tiene sentido que necesite agua también os digo pero bueno imagino que simplemente te marca lo que es la entrada sin más vale vamos a poner aquí ¿cómo que no tenemos? obrero, obrero bueno vamos a quitar un obrero y ¿lo hemos puesto directamente aquí? sí vale o sea puedes cambiar gente de un centro a otro automáticamente marcándolos desde dentro de ese edificio no hace falta que vayas a mano curioso bueno ahí está talando estos están aquí plantando pasa que tenemos seis aquí tenemos dos aquí hay uno no me cuadra a mí dos, tres y cuatro ¿dónde están los otros dos? ¿qué están haciendo los otros dos? ahora mismo nadie aquí hay alguien que está haciendo el vago este pueblo vale imagino que igual no me deja asignarlo simplemente por el tutorial a ver decoraciones aporta belleza a la zona posible poner algo joder a ver si es más grande poner algo pequeñito que no moleste mucho pero ¿por qué es todo tan ¿por qué es más grande un parterre que una casa? es que no tiene sentido esto ocupa a todos ¿no? en cuanto sí así que vale pues vamos a poner un pino de estos mismamente esto si lo pongo aquí me rompe el camino no vale pues lo ponemos ahí que me pille el bonos a todas las casas digo yo que es lo suyo vale ¿qué más podemos poner? unos banquitos de estos está guay que puedes ponerlos en los caminos mientras no lo pongas en las entradas entonces es que justo aquí no me pilla muy bien para que pille todas las casas de hecho parece que tiene menos rango incluso sí tiene menos rango que pues voy a poner más árboles con parterre mismo sí parterre que me pilla todo yo diría que no estoy rompiendo las caminos no me queda claro pero yo diría que no vale y tres yo que sé otro de estos banquitos para ti ahí vale es un poco raro que te dejen poner decoraciones en los caminos ¿no? porque a ver digamos que no es lo más óptimo poner un pillo en todo el medio del camino ¿no? ni unos bancos ni un parterre pero oye si no les afecta como tal para andar ahí se queda vale vamos a pillar a dos más hecho uno lo vamos a meter aquí a talar ya que estamos y ahora entiendo que tenemos que tenemos que recaudar simplemente impuestos y esperar a que alcanza el objetivo de población para que las entidades se conviertan en una aldea vale pero eso ¿dónde lo pone? exactamente ¿dónde tenemos los hitos? aquí vale para una aldea tenemos que tener diez con lo cual tenemos que hacer otra casa más vamos a hacer otra casa a ver vamos a hacerla aquí abajo no supongo bueno no vamos a hacerla arriba yo no quiero hacerla abajo hasta que no quitemos la mierda hasta aquí está molestando sin más vale otra casa con la casa esta podemos coger a los diez que nos hace falta para la aldea lo del huerto está curioso porque ves cómo va creciendo y cómo van trabajando el campo pero es eso lo único que no me acaba a mí de de convencer del todo es que tiene como un filtro raro ¿ves? es como un filtro así azulado raro y además cuando te acercas las cosas se ven raras teniendo en cuenta que tenemos los gráficos al máximo un poco no sé está como muy dieso vale pues sin más simplemente tenemos que esperar a que venga más gente a la aldea y completar los hitos así que vamos a hacer un pequeño corte por cierto el tema de felicidad como veis aquí la felicidad va del 0 al 100 ahora mismo en 61 nos dan un bonus de un 10% de velocidad de movimiento y de recolección de recursos y producción y todo nos dan un bonus de 10% sin más o sea que a tener en cuenta eso hay que tener cuidado con esto me imagino porque claro están talando todos los árboles pero llegará un momento en el que nos quedemos sin árboles o sea que ojo con eso vale hemos subido al nivel de aldea hemos desbloqueado recursos que son monedas tenemos la posada vale y la posada parece que es como para darles de comer y subirles quitar un poco más la velocidad tenemos el campamento picapedrero para extraer la piedra que está ahí la carbonera para hostia es verdad que había inviernos aquí que no se podía plantar ojo con eso vale y el granero para para guardar comida además ok vamos a reclamar esto vamos a poner la velocidad normal y tenemos que hacer la cabaña forestal como os he dicho porque nos estamos quedando ahí sin árboles aunque es que nos bueno supongo que sí que quiero árboles por aquí más que por aquí abajo porque también tenemos la piedra así hacemos como la zona de producción y ya está a ver básicamente nos dice que hay algunos digamos que hay algunos edificios que tienen que estar conectados a a nodos de recursos como en este caso esto pasa que justo me sale la carretera por arriba por algún motivo un poco a tocar los huevos la verdad pero bueno vamos a ponerlo ahí esto quita felicidad ¿no? sí quita felicidad efectivamente vale pues a ver eh es que es lo que os digo ahora mismo no puedo estructurar mejor todo esto porque está el carro con materiales en todo el medio entonces una vez acabemos con el carro bajaré las casas en la parte de abajo y dejaremos esto de zona de producción porque ahora mismo nos está bajando la felicidad de la casa esta pero bueno es lo que hay la cosa es que se está construyendo eso hemos dicho que necesitamos eh estará por aquí ¿no? granero no eh ah vale desde aquí cabaña forestal esto es para replantar los árboles ah bueno se lo puedes simplemente añadir se lo vamos a poner detrás vale después de traer un árbol planta otro ok eh a ver faltaría el almacén imagino que también en algún momento tendremos que hacer el granero el almacén lo sí que sería hacerlo si lo encuentro el almacén sería hacerlo en el centro de la ciudad ¿dónde cojones está? la posada no aquí pues estoy ciegísimo mira que el primero lo sí que sería hacerlo en el centro por el tema de que puedan dejar los recursos en una zona así como más conectada a todo porque si luego tienen que pillar madera por ejemplo para construir por aquí y tenemos el almacén arriba les toca irse hasta arriba a pillar la madera por ejemplo vale además es bastante pequeñito supongo que lo puedo dejar de momento lo puedo dejar aquí y ya está como lo podemos mover se va a quedar aquí ah hostia vale si se quedará ahí mismo ya está entiendo que cuantas más casillas más puedes almacenar o sea que aunque nos ha dejado ponerle tres supongo que podemos ponerle más bueno no pone tres de tres vale luego habrá almacén habrá otro almacén que sea como almacén grande vale eh tenemos el almacén construyendo la cabaña forestal también se está construyendo lo que pasa que nos faltaría un obrero vamos a poner otro más aquí ya que no hay nadie trabajando por ahí para que vayan haciendo y sin más luego nos pedirá que hagamos la posada y que hagamos el donde está la ah puedes pinchar por aquí en el mundo eh eh el granero efectivamente el granero es para para el tema del invierno ok esto es el tema que os digo así un poco civilizado es como que te envían una carta realmente parece que puedes elegir o casarte con alguien o montar guerras ¿no? por lo que ha dicho al inicio la princesa de la cosecha o sea va a haber varias princesas cada una con un bono ¿no? en este caso pues esta nos da bono de cosecha vale eh a ver sigue haciéndose la cabaña forestal así que vamos a darle para adelante vale luego por cierto en el menú este de en el menú de información puedo pincharle a a cada persona ¿no? y te dice un poco qué es lo que le pasa ¿no? cómo puede subirle la felicidad por ejemplo este pone que no me gusta que hayan destruido esto cerca de mi casa letrina esto es porque he roto una casa al lado de otra ¿no? imagino pero se le acabará pasando con el tiempo sin más vale tenemos que asignar también alguna a un centro de trabajo lo que pasa es que bueno estos son los que no tienen casa aún podemos asignarlo a un centro de trabajo ¿cómo? exactamente o sea pinchando dónde porque en principio están trabajando todos ¿no? sí obrero leñador obrero supongo que tendría que quitarle el trabajo a alguien y luego ponérselo otra vez ¿o qué? vamos a hacer así y así efectivamente compro un nuevo territorio para expandirnos a ver aquí tenemos peces depósito de piedra grande bob piel a ver tenemos cerdos tenemos peces árboles y piedra aquí tenemos ruinas simplemente y aquí tenemos un evento del árbol que es justo lo que os comentaba al principio tenemos depósito de piedra tenemos peces hombre si yo sería comprar esto digo yo las ruinas también eran importantes entonces uy depósito de hierro hay por aquí vamos a ir para aquí mismamente ya os digo que el mundo que nos ha tocado es un poco quizá un poco puñetero porque hay un montón de lagos por todos los lados no hay aquí una zona plana supongo que eso es lo de las masas de agua a lo que se refería aunque lo marca como océanos cuando realmente son lagos vale vamos a reclamar esto tenemos que hacer otra casa de todas formas por el tema de que nos falta nos falta ahora mismo nos falta gente para trabajar tenemos que hacer un montón de edificios nuevos también otra casa y a ver tenemos que hacer la posada 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 nos da atractivo de la zona ok hombre lo suyo sería ponerla por aquí por el tema de que bueno más para arriba no voy a hacer casas porque les va a bajar la felicidad entonces de hecho para optimizar el bonus sería pillar solo el borde ¿no? el borde ese digo yo ya un poco lejos pero bueno ahora simplemente pues hacemos el camino por aquí a ver aquí cabría una casa tal que así aquí cabría otra casa tal que así con lo cual el camino lo vamos a hacer aquí así mismo y este almacén igual nos viene bien bajarlo un poquito más ¿no? y ponerlo aquí ya que no puedo construir casas ahí mientras esté lo de las piedras no sé vale llegamos por otoño y nos están diciendo que nos preparamos para el invierno diciendo que pues que hagamos la carbonera y que almacenemos en el granero verduras o sea que vamos a ir preparando el granero como os he dicho yo creo que lo pasa que es que el granero no me queda muy claro si tenemos que hacerle algo adyacente igual que a lo igual que al otro bueno vamos a mover esto quitarlo de aquí por ahí de hecho vente aquí total el granero pues que sé o sea da un poco igual ¿no? como lo pongamos lo podemos poner así y lo podemos poner así y vamos a ponerlo así mismo da igual como luego podemos moverlo vamos a ponerlo espérate vamos a ponerlo recto y ya toma por culo vamos a tener que hacer en una carretera sin más vamos a dejarlo así y ya está y aquí pues yo que sé haremos otra casa aprovechamos el espacio este ala apañado porque aquí llega el bono ¿no? en principio de la taberna sí pues ya está está bien que con un pozo te dé agua para todo o sea que no que no te diga cada pozo produce tal tienes como agua infinita por pozo lo que pasa es que ahora solo hay dos obreros y quizá van a ir un poco de culo ¿no? porque tienen que tienen que venir a traer todos los materiales por eso os digo ¿veis? lo de la piedra están sacando la piedra aquí están guardándola entonces cuando tenemos que construir lejos tienen que ir al almacén de arriba y pues les tardan un poquillo yo recuerdo eso si el juego estaba guay pero en momentos en los que tenías que construir o momentos tipo como el invierno se hacía un poco pesado porque tenías que esperar mucho incluso ya ves que con la velocidad al tope tardan bastante en llevar los materiales entonces hombre la solución es hacer otra cabaña de obreros tal cual pero claro sí de hecho deberíamos hacer otra ya tenemos la posada para que la posada funcione entiendo que hay que ponerle un trabajador básicamente entonces ahora la posada nos está dando felicidad a todas estas casas igual posible nice y vamos a poner yo creo que con test trabajadores de momento vamos bien tenemos la casita aquí tenemos esta casa también ahí aquí pues pondremos otra cuando gastemos estos recursos ahora le falta hacer el le faltaría construir esto de aquí el granero por el tema de la comida que supongo que pillerán toda la comida aquí y la llevarán al granero ¿no? digo yo vale y además en la posada también puedes almacenar comida con lo cual pues te permite quizás no tener que hacer tanto granero ya que guardan un poquito de comida ahí en las casas también guardan comida o sea que al final todo suma ¿no? al almacenamiento eso está bien vale a ver tenemos que hacer o sea tenemos que llegar a villa para llegar a villa necesitamos 18 que justo justo son los espacios que tenemos y tenemos que hacer la carbonera el problema de la carbonera no sé dónde ponerla porque esto quita un montón de felicidad lo suyo sería ponerla por aquí como he dicho por aquí arriba que no voy a hacer casas porque esto ¿está tocando o no está tocando? es que no me queda claro al principio no esto sí que está tocando pero esto no no vale pues vamos a hacerla por aquí no digo yo yo que ah ah no no eso no es camino es al almacén ¿esto es camino? no tampoco a ver el almacén este me está tocando un poco las narices ahí me voy a engañar de acuerdo vamos a mover esto un poquillo joder con lo de los anexos vale y el almacén lo mismo ¿no? entiendo que no puedo moverlo porque clave si rompiese esto madre mía vale pues nada simplemente supongo yo que sé vamos a hacer la vamos a hacer la talca aquí nos aseguramos que no moleste en ningún momento supongo vamos así y así tenemos la carbonera por ahí en una esquina escondí porque quería hacerla aquí detrás pero como está el almacén en todo el medio pues no puedo básicamente no puedo no puedo meter el camino por ningún lado y esto es que como rompa esto entiendo que se van a perder los recursos ¿verdad? efectivamente por lo cual el almacén este aquí pues no sé yo se está muy bien pero bueno es lo que hay vale imagino que no estará tiempo ¿no? en 15 días almacenar la comida que toque almacenar digo yo vaya ay no me hostiado vale ahora tenemos monedas de nobleza ok nos han dado más monedas gratis al subir de nivel tenemos el gremio mensajero que es para hablar con otros asentamientos ¿no? el aserradero que será para hacer tablas para construcciones avanzadas cultivos de trigo vale que pues simplemente un cultivo más ¿no? imagino que no sé igual el trigo hace falta luego para la panadería o lo que sé a ver tenemos un problema ahora mismo mira justo venía un trabajador justo tal cual digo tenemos un problema porque no me llega la gente pero sí de todas formas vamos a mirar un momento el informe al principio debería haber o sea deberían estar todos trabajando carbonero granero no sé qué claro lo que pasa es que de los tres que vienen acaben tres personas por casa y de los tres que vienen por casa tenemos un problema y es que uno de ellos se encarga de mantener esa casa entonces claro realmente son dos trabajadores nuevos bueno a ver el carbonero este gastador de madera y produce uno de carbón imagino que tenemos madera de sobra porque aquí hay dos trabajando sí vale pues sin más necesitamos hacer a ver vamos a mirar lo de los mensajes amantes de las piedras a ver vale tenemos varios eventos ¿no? que básicamente la historia te puede dar un poco igual ¿no? porque básicamente es un club que le gustan las piedras y la gente dice que son imbéciles ¿no? entonces tú puedes mostrar a precio hacia ellos digamos que extrayendo piedra durante tienes 30 días para extrayer 15 de piedra si lo haces bien 5 noblezas si lo haces mal o no bueno más bien si no llegas al mínimo pues menos 5 vamos a decirle que sí porque total tenemos producción de piedra o sea que nos da igual imagino que estén en 30 días a sacar aquí de piedra ¿no? digo yo vale el carbonero es muy importante para el tema del invierno pasa que no sé ahora mismo si podemos saber cuánto van a gastar en invierno si te lo decían o qué no me queda claro vale vale vamos a hacer otra casa nos sigue faltando gente por todos lados vale esto vale mira perfecto meta pausa la cosa es el pozo este donde lo puedo mover para que llegue a todo en principio hemos dicho que aquí seguía llegando todo no esa casa no llega y lo pongo aquí y lo pongo aquí si que llega de hecho podríamos bajarlo incluso un poquito más uno más no pues por aquí le pilla no ahí no le pilla aquí si que le pilla todo vamos a aprovechar de hacer la casita aquí ahí lo llevas y el pozo este tiene que estar conectado a alguna carretera parece que no vale lo dejaré de momento aquí que no moleste mucho y hemos dicho que aquí llega también vamos a hacer otra casa aquí lo mismo es no sé si es la forma más óptima imagino que podría probar combinaciones diferentes pero tampoco igual voy a dejar el mensaje este sin sin hacer nada para para el tema de que cuando construyen la casa puedo aceptarlos imagino que no se va vale efectivamente tarda en tres días pues nada tenemos que traer piedra esto se está haciendo tenemos que hacer la serrería que imagino que también afectará la felicidad efectivamente vale pasa que me está tocando los huevos voy a tener que es que tengo que quitar esto aquí esto aquí porque es que está muy mal puesto está en todo el medio como que no se puede reubicar ah rompelo di es que necesito sacar camino hacia arriba cien por cien vamos a sacarlo por aquí tal que así y ahora tenemos que hacer a ver el campamento maderero este de los cojones aquí mismo construir esto por aquí vale y ahora cerradero al lado al principio no debería llegarle a las casas cerradero al lado vale vamos a darle prioridad a esto por el tema de que estamos consumiendo madera aquí y no quiero liarla debería mirar el menú este de aquí a ver eh ha llegado el invierno y no hemos hecho aún el carbón suficiente por cierto igual debería poner más gente ahí a trabajar no puedo poner más gente pues lo que hay ahora los cultivos estos ya no dan comida o sea que podemos quitar un granjero de aquí de hecho puedo quitar dos total voy a poner uno de trabajador para ver si construyen todo eso más rápido cuántos asignados en el granero poco puedo hacer ahora mismo tú crees que hace buen día como para que te sientas en el banco que parece que está congelado el banco ok vale hemos hecho el evento y este evento no este es el evento es el evento del papá noel el santa secreto joder vaya me ha dado carbón me ha portado mal vale nos ha dado una caja de carbón que tenemos que colocar en algún sitio hasta que la gasten entonces pues vamos a hacerla al lado de la carbonera no digo yo es lo suyo vamos a hacerla por ahí le va a dar tiempo a este porque en 10 días ha sacado 5 de carbón o sea 5 de piedra solo es que va lento de cojones vale a ver otro evento vale les falta les faltan recursos entonces verduras a ver déjame un momento porque yo lo que estaba mirando es cuánto gasto cuánto gasto yo de comidas me lo puedo decir en números sin una puta gráfica de mierda estaría guay eh a ver al principio produzco más de lo que gasto pero claro volvemos a lo mismo dime dime si estoy gastando 20 o que cojones estoy gastando para saber si puedo hacer vamos a hacer el evento total nos viene bien acumular la nos viene bien acumular la esta la nobleza esa para luego que le pasa a la casa esta que no tiene carbón no este si que vive bien eh todo el día ahí tiran la silla esperando a que se queme la madera para convertirse en carbón le sabe lo sabe lo del depósito de piedra por lo que digo no sé es que no sé si debería hacer otro de todas formas hombre podría expandirme no aquí hemos dicho que tenemos piedra es que no veo una mierda ahora mismo en invierno a ver eh si tenemos piedra aquí me flipa porque esto se pone de la peor forma posible como para que tengas que hacer los caminos donde no quieres la cosa es que esto pillada más por el culo entonces esto va a ser carísimo llevar el camino hasta ahí imagino hasta aquí y ahora tal que así así y así imagino está a tomar por el culo esto el árbol especial cual es a todo esto porque este es este es un encuentro con un héroe que de momento no tenemos desbloqueado como van con el tema de los tablones y eso o sea no lo han construido aún no porque me falta madera vale me falta madera porque no hay nadie sacando madera perfecto de hecho no tengo madera por eso no estaban produciendo carbón madre mía la que se me está liando aquí se me muere todo el mundo congelado a ver tenemos que hacer también el gremio de mensajeros mira más 5 de atractivo de la zona vale pues esto igual vamos a hacer lo mismo la misma la misma historia que básicamente es ponerlo justo en el rango donde nos pille todas las casas que viene a ser este ahora mismo ahí que vas vale todo de la piedra tiene prioridad vamos a darle prioridad es que no quiero liarla porque me voy a ver de 5 al final porque este ya tío que es que tarda un huevo en sacar piedra aquí a ver mira me dijeron que este regalo no era divertido nos da carbón y ahora nos da verduras perfecto porque nos hemos gastado nos hemos gastado las verduras antes en el evento y nos devuelven el doble será porque hemos aceptado el evento y les hemos dado verduras y ha detectado que nos hemos portado bien o algo así a ver caja de verduras pues ponla aquí también lo mismo al lado del almacén ay no tenía que haberla puesto aquí al lado del granero bueno pasa nada sin más ahora me queda esperar a que saquen la madera ¿no? y que se pongan a construir básicamente al menos pueden talar árboles que están fuera de tu zona lo cual pues ahí se agradece pasa que les está costando claro es que me ha pasado mira ya tenemos lo de la piedra pues no construyes esto rompelo rompo o que ya tenemos el camino hecho de todas formas por si nos hace falta más piedra en algún momento pero bueno de hecho igual si que debería dejarlo ¿no? porque por lo que veo de piedra vamos bastante justos y de madera lo mismo de madera vamos como el culo si vamos como el culo porque se están gastando prácticamente toda la moneda se están gastando la madera aquí en el tema del carbón vamos a parar esto un poco supongo para recuperar un poco de madera simplemente podríamos hacer otro otro de estos de talar y ya está y arreglado vale nos han dado otra misión que bueno nos recomiendan los consejeros reales expandir nuestro reino para encontrar pues una pareja dice que hagamos seis casas campestres tres estructuras de producción de alimentos que viene a ser tres granjas y tres de producción de recursos a ver son son 90 días vamos a aceptarlo supongo dos formas a ver hemos dicho la felicidad llega hasta aquí pero esto aquí va a extraer madera tal que así vale prioridad la carbonera ahora mismo la podemos dejar apagada porque el carbón solo nos hace falta para invierno básicamente recorrecta 70 de madera pues sí porque justo estamos pillando otro maderero o sea que nice lo de la piedra vamos a construir otro aunque está tomado por el culo pero nos va a hacer falta aunque ya os digo que no es lo más óptimo porque el tío se va a pegar un pateo que no veas para llevar las piedras vale necesitamos más casas hemos dicho más casas espérate más casas y más comida aquí vamos a dejar dos que con dos se apañaban bien entonces tema de casas seis casas más a ver por aquí y por aquí habría que llevar una carretera para todo esto así y así por aquí el pozo este que pasa que hacemos con él está tocando un poco los huevos si lo muevo aquí tienen todos agua sí vale pues lo dejaremos por aquí y haremos una casa alrededor tal que sí vale llevamos una dos tres cuatro nos faltan dos casas cinco y seis mismamente ¿no? tres estructuras de producción de alimento tres estructuras de producción de alimento ¿qué es? exactamente espérate porque aquí de hecho en la cabaña esta no habrá nadie hablando ¿verdad? y en la serrería tampoco hay nadie a ver quítame uno de aquí dámelo aquí ah que en el campamento de piedra podemos que podemos poner más gente ya decía yo digo no me claro es que le estaba dando le estaba dando a la piedra en vez de darle a a esto pues con razón con razón vale pues quítame uno de aquí bueno no no déjamelo porque vamos a necesitar un montón de madera vale evento este los obreros de momento tenemos que dejar cuatro porque van de culo imagino y sin más ahora mismo queda esperar un poco a que venga la a que venga la gente a a que venga más gente al pueblo para seguir haciendo pues estructuras ¿no? de todas formas el tema de la granja vamos a hacer otra granja por aquí pero dale prioridad a las casas ¿por qué no puedo hacerlo aquí? ¿por qué hay un banco? lo pongo raro pero bueno es porque como que detecta que hay una colisión ahí por lo que sé no sé vamos a hacerlo aquí vale el grano es lo mismo lo único que se produce más la tarda menos en producirse vale entonces vamos a pillar todo esto de grano pillamos toda la zona esta y ya está ejemplo pasa que claro esto al ser más grande no sé si esto o sea si cada campo lo contará como como recurso de hecho aquí ¿para qué coño estoy haciendo grano? si hemos visto que es peor ¿no? ah mal porque no es lo mismo vale no es lo mismo el grano que la hostia pues ¿qué pasa? que el grano no se lo come no me queda claro ¿y esto no lo puedo cambiar? de ninguna forma es que claro no me están diciendo ¿para qué cojones es el grano? vamos a dejarla yo qué sé vamos a dejarla de grano y luego si hace falta hacemos otra de verduras y ya está es aquí por ejemplo ¿por qué no pone los anexos que tenemos? vale es aquí no 30 de 40 habrá que expandirse para aquí arriba me imagino para o para al lado para hacer más para digamos llegar al rango máximo de gran tío ¿qué pasa con esta gente? o sea ¿trabajan o qué? o sea ¿cómo puede ser que no tengamos aún la madera? es que tardan un huevo en llevarla a ver el grano pues obviamente es para estaba claro el grano es para hacer el grano es para hacer pan la cosa es que claro a ver entiendo que en cuanto a estructuras esto contará en cuanto sí en cuanto lleguemos a villa vamos a desbloquear esto entonces contarán como estructuras de comida ¿no? o sea que sí que voy a dejarlo así voy a dejar una granja de verduras y una granja de una granja de estas pues esto de grano sin más o sea que me da la sensación de que lo digo están repartiendo los materiales a voleo en vez de donde toca me la están liando un poco también es verdad que estamos gastando madera ahora para hacer tablas van un poco de culo es como que les está costando un poco hacer las cosas obtengo 40 a ver gasto 10 de nobleza y gano tablones pues hombre sí 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 porque de hecho de hecho vamos a hacer tal casi y voy a parar el cerradero directamente porque con 40 tablones tenemos tablones ahora va a aburrir básicamente esto no acabo de entenderlo muy bien supongo que es para que esto es para que para que gasten todos los materiales que hay dentro del almacén ¿no? por si quieres cambiarlo de sitio me da la sensación de que es algo así menos poco a poco van haciendo las casas aquí tenemos tres sí vamos a poner otro constructor de momento aquí mismamente no tengo verduras de hecho entra la granja que debería tener que debería tener gente suficiente ahora mismo vale eh mira hemos completado la de la madera la de la madera la de la madera vale esto es porque como nos hemos quedado sin alimentos pues nos alguien nos ha enviado un regalo 250 verduras pues bastante fresco porque la verdad que tremenda liada estamos montando claro es que te dan tanta misión y tanta cosa que tiene un problema ya es que si te pones a construir algo loco eh no das abasto entonces es como que sin querer dejar de lado pues la granja por ejemplo en la granja en invierno al haber sacado a los trabajadores porque no no hacían nada he dejado todos los palos por en medio entonces ahora cuando han pasado la estación llevan 26 días quitando palos entonces no he estado produciendo comida misiones activas vale eh el tema de las misiones esta que es vale es para enviarlos a otros reinos para ganar felicidad y cosas bueno felicidad imagino que nobleza o pues comencea con ellos quizá pues vamos a mandarlo aquí que está más cerca digo yo vale esto te descubre como el rey imagino que una vez llegue allí pues no sé te mostrará quien es el gobernante de ese rey sin más vale pues vamos a ir dejándolo por aquí porque si no se me va a alargar mucho el vídeo así que nada gente espero que os haya estado si os ha gustado si os ha gustado dale like suscribíos si no estáis si quieres ver más y bueno la serie seguirá en el canal secundario como siempre vale lo dicho si os cuesta el juego os interesa queréis comprarlo tenéis tenéis el código de Epic en la descripción podéis mirar a Instant Gaming que tenéis el enlace también a ver si lo tiene en stock y si no pues echarle un vistazo como os he dicho en las rebajas de Steam porque son 7 euritos menos y poco más nos vemos en el próximo vídeo adiós